¡Hola! Hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso pa y merengue de limón. Espectacular receta para este verano, súper fresco y delicioso con ese toque ácido de los limones y lo dulcito del merengue. Vamos a empezar haciendo la masa para nuestro pie. Para esto vamos a colocar en un bol una y media taza de harina junto con media taza de azúcar y 90 gramos de mantequilla sin sal. Puedes hacer este procedimiento también en un procesador de alimentos. Yo decidí hacerlo de esta manera para mostrarte mucho mejor cómo realizar la masa. Vamos a tomar un tenedor y vamos a ir aplastando los pedacitos de mantequilla fría junto con la harina y el azúcar. Vamos a hacer esto para no calentar la mantequilla con nuestras manos. Si prefieres hacerlo con tus manos puedes agarrarlo pero solo con la puntita de los dedos. Esto va a hacer que la masa se junte más rápido sin que la mantequilla se caliente. Ahora trabajando rápido vamos a ir juntando la masa para que se forme nuestra base para el pie. Vamos a agregar un poquito de agua si es necesario para juntar todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tengas tu masa ya lista, colócala sobre un papel film, envuélvela, aplástala y luego refrigérala. Vamos a reposar nuestra masa en el refrigerador para que la mantequilla vuelva a enfriarse y así sea más fácil de extender y de manipular como tal. Al hacer este procedimiento también dejamos que la masa descanse y pues se nos quiebra menos a la hora de estirarla. Refrigérala mínimo por una hora antes de empezar a hacer tu pie. Retira tu masa del refrigerador y estírala con un rodillo. La vas a estirarla hasta que esté fina, más o menos de 0.5 milímetros de espesor. Corta tu masa a la forma del molde. En este caso yo lo estoy haciendo con un aro, pero tú lo puedes hacer también con un molde para tartas convencional. Presiona bien la masa contra el molde. Luego de esto vamos a refrigerarla por unos minutos y luego vamos a hacerle unos huequitos con un tenedor. Para que no se nos levante la masa mientras estamos horneando vamos a colocar un papel encerado y vamos a rellenarlo de harina, de habichuelas o de cualquier cosa que haga peso. Cocina a 180 grados centígrados de 15 a 20 minutos. Mientras se cocina nuestra tarta vamos a hacer el relleno. Vamos a colocar media taza de jugo de limón en un bol, seguido por una cucharada de fécula de maíz o maicena. Vamos a revolver muy muy bien y luego vamos a agregar la leche condensada, que sería una taza completa. Esto nos va a aportar dulzor y va a hacer que la mezcla espese naturalmente. Aparte de esto vamos a agregar dos yemas de huevo para dar pues mucho más sabor a nuestro relleno. Luego que la tarta esté fría, rellénala con la crema de limón y luego vamos a volver a hornear para que se cocine la crema. De 20 a 25 minutos igual a 180 grados centígrados. Para hacer el merengue vamos a colocar en una ollita 140 gramos de azúcar y un poquito de agua. ¿Cuánta agua? La suficiente como para cubrir todo el azúcar. En este caso creo que yo utilicé menos de un cuarto de taza de agua. Vamos a cocinar a fuego medio alto. Tenemos que estar pendiente de esto porque queremos lograr es que el azúcar se derrita toda y lleguemos a lo que se llama punto de huela suave. O si tienes un termómetro para azúcar, que llegue a 116 grados centígrados. Mientras el azúcar se va disolviendo, vamos a agregar las claras de huevo en el bol de la batidora. En este caso van a ser dos claras de huevo. Luego vamos a colocar una pizquita de cremor tártaro que va a ayudar a que nuestras claras levanten mucho más rápido. Vamos a empezar a batir lentamente para romper la liga de la clara de huevo. Ahora vamos a subirle la velocidad a la batidora y vamos a llevar las claras a punto de nieve. Para este momento tu almíbar ya debe estar listo. Retíralo del fuego y déjalo que enfríe más o menos durante un minuto. Vamos a reducir la velocidad de la batidora a mínimo y vamos a ir agregando poco a poco este almíbar caliente. De esta manera las claras se van a cocinar y también van a doblar su volumen. Tiene que ser poco a poco porque el caramelo está demasiado caliente y si salpica te puede quemar. Luego de que agregues todo el almíbar sube la velocidad de la batidora al máximo y bate hasta que el tazón se sienta frío. Para agregarle un toque de sabor yo le voy a exprimir unas gotitas de limón, pero también pudiera ser que le agregaras una cucharadita de vainilla. Alrededor de unos 10 minutos después tus claras deben estar completamente frías y se van a ver así súper duras. Ahora con mucho cuidado vamos a ir decorando nuestro pie. Vamos a ir poniendo de a cucharadas el merengue para ir formando la cúpula que es la decoración del pie. Como ves yo lo voy poniendo poco a poco una cucharada sobre otra y haciendo formas para que me quede bonita la decoración al final. Luego de que estés contenta con el resultado toma tu pie y hornealo por última vez por unos 10 a 15 minutos a fuego muy muy alto para que las claras se doren. Si no lo quieres hacer en el horno puedes hacerlo con un soplete. Espero te encanta la receta y la prepares en casa. Recuerda seguirme en mis redes sociales y dejar tus comentarios aquí en el blog de Mega Silvita. Para más de mis recetas las puedes ver en mi canal de YouTube. Un beso, bye!